Como se puede activar el reconocimiento de voz en Windows 10 Pro Configuración Personalización Temas, Configuración avanzada de sonido Donde dice Grabación Se utiliza el micrófono Configurar Iniciar reconocimiento de voz Se abre ahí arriba Lo activamos con el botoncito Entonces ahora podemos tirar comandos Por ejemplo Abrir el explorador de archivos Cerrar el explorador de archivos Abrir Skype Ejecutar Skype No lo reconoce bien Ejecutar Skype Y ya está escuchando Y ya está escuchando Ejecutar Skype Cerrar Skype Ejecutar Word Ejecutar Word Ver clima en Casilda Ver clima en Casilda Ejecutar el explorador de archivos Ejecutar el explorador de archivos Cerrar el explorador de archivos Ejecutar el explorador de archivos Este es suficiente Goodbye Goodbye ¡Gracias! ¡Gracias!